Cuando desapareció, había partido de Santa Fe a eso de las 6 de la tarde y arribó al lugar de trabajo. Ella llegó al lugar de trabajo en una estación de servicio en la ruta nacional AO12, en la ruta Rosario-San Lorenzo, entre el peaje y la estación YPF, pero ahí se pierde cualquier dato de ella. Las cámaras muestran hasta ese momento que ella había llegado al lugar, que se baja del colectivo y se pierde todo tipo de información sobre ella. Vamos a contar qué es lo que se está investigando a partir de la aparición de un cuerpo en estos momentos en la zona de Ricardone, que hay mucha preocupación también por esto, por obviamente la posibilidad de que sea esta mujer desaparecida desde el 25 de marzo de este año. Ricardone está muy cerquita de San Lorenzo, de Rosario. Doy dos puntos de ciudades importantes para ubicar dónde está Ricardone, porque por ahí hay mucha gente que no lo sabe. Pablo está en línea y entonces vamos con él. Aquí está la presentación. El tiempo es auspiciado por Coinauto Concesionario Oficial Chevrolet. Es tiempo de recibirte con el infotiempo de cada mañana. Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buen día Luis, buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comprame si podés, si te queda a alto alcance, si no te presto, unos 30, 40 cielos como el de hoy a la mañana. No, no, esto es celeste maravilloso. Este es un celeste tipo bandera, tipo de nuestra bandera argentina. Sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver si podemos hacer una vaquita. El contacto con el barba lo tenés vos. Vos sos el que le va a tener que pedir el alias, viste. Pero últimamente me está pidiendo que paguen efectivo y yo estaba en cuotas pagándole, entonces no sé cómo tocarlo. Bueno, infotiempo. Ya mismo, acá está Pablo, Pablo Lucero que lo tiene re claro y para eso está el infotiempo. Vamos. Bueno, una jornada que comienza con el cielo totalmente despejado en nuestra zona, las temperaturas tal como estaban previstas. Nuestra estación meteorológica de referencia en barrio Sargento Cabral registró una mínima de 10 grados una décima a las 5 y 44 de la mañana. Esperábamos 10 grados de mínima, así que todo según lo previsto. Ahora, a lo largo de la jornada, vamos a seguir con poca nubosidad, si es que la hay, y podemos llegar a los 22 grados de temperatura máxima. Realmente una jornada espléndida para disfrutarla, muy agradable en cuanto a temperaturas y que va a convenir disfrutarla porque lamentablemente desde mañana desmejoran las condiciones en la región. Va a estar acercándose y comenzando a ingresar una masa de aire más fría y húmeda que va a interactuar con este aire más, vamos a decirle, templado porque tampoco es demasiado cálido, pero para la época sí lo es y puede producir algunas precipitaciones aisladas e intermitentes. Esta situación se va a prolongar hasta el día martes. No se descarta que en ese periodo pueda llegar a ocurrir alguna tormentita aislada, por las dudas a estar atentos, pero tormentita más que nada por tener alguna precipitación con alguna descarga eléctrica, que si bien no hay que subestimar, porque son lo más peligroso que tiene una tormenta, por ahí no es una tormenta fuerte de viento, granizo y demás. Esto además va a venir con un paulatino descenso de las temperaturas, no van a descender demasiado, no vamos a volver a las cifras polares que tuvimos la semana pasada, pero hasta el martes, insisto, probables precipitaciones y un descenso de temperaturas. ¿Cuánto puede llegar a llover? Que esa es una pregunta que hacen muchos. En general, entre 5 y 15 milímetros. En forma localizada se podrían llegar a alcanzar los 25 milímetros, una cifra que sería realmente una bendición para la zona del campo sobre todo, porque prácticamente llevamos más de 45 días sin lluvias. ¿Y qué va a pasar para adelante? El resto de la próxima semana tendría muy buen tiempo, un cielo que predominaría despejado y las temperaturas con poco cambio. Se acomodan en los 12 grados más o menos de mínima y las máximas entre los 18 y los 20 hasta después del otro fin de semana. Así que, bueno, tenemos unos días de inestabilidad y después varios días de buen tiempo. Para cerrar este infotiempo y en función del fin de semana de lo que estás contando, que puede ganar también un par de días de la semana que viene. Cuando hablamos de probabilidades de lluvia, ¿estamos hablando de hechos muy puntuales o abarca toda una región y puede darse por algunos tramos del día o a la mañana y después aparece otra vez el sol y se puede volver a dar en otra parte en el atardecer o en la noche? ¿Más o menos para completar la idea? Mirá, probabilidades de lluvia tiene toda la provincia, todos los días lamentablemente, pero la franja que más probabilidades tiene es el centro y sur provincial, no tanto el norte. Y ahí es donde se darían los mayores acumulados. Pero probabilidades en estos días, entre lo que es viernes y martes, toda la provincia tiene probabilidades y no es que una zona tiene probabilidad el viernes, la otra el sábado, la otra el domingo. No, lamentablemente es como se dice, ¿viste? ¿Viste en la calle y va a estar dando vueltas del tiempo? Bueno, le puede ir afectando a cualquier zona, a cualquier día, así que las condiciones van a estar. El tema es que ya estamos influenciados por el fenómeno Niña. Con ese fenómeno yo suelo decir que si tenemos un 50% de probabilidades de lluvia, lo más probable es que no llueva. Cuando estamos en Niño, lo más probable es que sí llueva. Pero bueno, las probabilidades están, están bastante altas en toda la provincia, así que por las dudas a tenerlo en cuenta. Lo contó Pablo, te enteraste de todo hasta el fin de la otra semana. A ver, estamos hablando de más de 10 días o por lo menos 10 días. Así trabaja aire, así trabaja Pablo, porque en aire el tiempo primero siempre. El tiempo fue auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Hola Pablo, muy buenos días. Es momento de repasar el informe.